El año pasado realizábamos un pedido de informe allá por el 30 de septiembre del 22, hace ya prácticamente un año, y el 10 de agosto recibíamos la respuesta a ese pedido de informe sobre el festival de folclore y hay datos que no están claros. Por ejemplo, donde indica los egresos, que eran unos 14.458.000 pesos, figura como otros gastos, la cifra de 79.600 pesos, figura como otros servicios, 2.128.734 pesos. Más adelante figura como actividades del Encuentro Gaucho la suma de 1.960.000 pesos. Entonces queremos que sean más específicos. ¿Qué se gastó con ese, qué se compró, en qué se invirtió ese dinero? ¿Se compraron caramelos? ¿Se compraron barriletes? Bueno, que sean específicos y que sean más claros. Por eso reiteramos esa pregunta en este pedido de informe. Lo mismo con algunos contratos de artista, en el caso de los dos artistas extranjeros que participaron, donde una figura que 10.740 dólares y más adelante figura que se le pagaron 14.670 dólares, pero no explica por qué el aumento de esos 4.000 y tantos dólares en su contrato. Lo mismo con el artista Coti, que nos llegó una parte del contrato de responder la solicitud de información. En otro tema, señor presidente, el decreto 176 barra 75 es el que regula división necrópolis, reglamentación sobre servicio fúnebre municipal, servicio gratuito para personas indigentes o carente de recursos suficientes, decreto 176 barra 75. Ese decreto es bastante claro en todos sus artículos. Dice, bueno, a quién corresponde ese servicio. Y hemos estado recibiendo, nuestra agrupación ha estado recibiendo algunos reclamos, en los últimos meses fueron dos, de no contar con ese servicio completo, no poder velar los deudos, no poder velar a ese familiar porque ese servicio no se cuenta con ese servicio. Hace unos años atrás se nos respondía desde el Ejecutivo Departamental que se contaba que un privado colaboraba. Nos entrevistamos, compañeros de la agrupación se entrevistan con el propietario de esa sala velatoria, que se la presta a la Intendencia, sigue estando la orden, pero los vecinos de la ciudad de Durazno que necesitan de ese servicio gratuito no pueden velar a sus familiares porque se le argumenta desde la necrópolis local de que no hay personal. Repito, el propietario de esa sala que está ubicado en la calle Rivera, a pocas cuadras del cementerio, manifiesta que está a las órdenes y el servicio es gratuito, la Intendencia tiene que disponer de personal. Me parece que en estas cosas la Intendencia no podía ser tan... No sé si el término mezquina es el adecuado, discúlpenme si es un poco grosero, pero se podría ser un poquito más humano. Y teníamos cargado unas imágenes del Paseo de la Vía, que además de estar muy deteriorado, no es una obra que tenga muchos años, pero se la ha remandado unas cuantas veces, se podía proligear un poco, limpiarla, que esa agua fluya, y además reparar y proligiarle, los vecinos nos merecen estar viviendo en ese entorno. Con respecto a esto último, las imágenes y mis palabras, le pido que se las haga llegar al Departamento de Obras, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias.